A veces vamos a iniciar una colección y nos preguntamos cuál es la escala adecuada para comprar porque tenemos uno que adquirimos en un lugar, otro que adquirimos en otro y tenemos diferentes tamaños y diferentes modelos pero cuando empezamos a cotar una colección por tamaño, por escala tenemos que considerar algunas cosas por eso hoy vamos a hablar de qué escala es la que te recomiendo coleccionar vamos con el programa de hoy Sean bienvenidos a Fórmula 1.18 hoy vamos a platicar qué escala coleccionar todas las escalas evidentemente se pueden coleccionar puede uno escoger escalas de diferentes tamaños independientemente de la temática de la que se trate pero hay características dentro de las propias escalas que ustedes además yo sé que ya conocen perfectamente que digamos que empujan al coleccionista a preferir unas cosas u otras y hoy vamos a platicar de algunas de esas características para en dado caso de que estén comenzando su colección decían qué es lo que más les conviene según sea el caso tenemos estas escalas que son del 1.50 al 1.87 aproximadamente son muy pequeñas y difícilmente va a ser uno una colección de autos de este tamaño porque no existen tantas variantes de vehículos de este tamaño más bien son como ya lo hemos platicado en otras ocasiones escalas diseñadas para dioramas de trenes, para maquetas cumplen otra función que es digamos paralela a una colección principal que en este caso se trataría de los trenes entonces eso es diferente luego miría a la conocida como 1.64 pero la 1.64 en realidad es este tamaño y no este que es el de Hot Wheels que conocemos como 1.64 ni el Matchbox que es 1 a 55 como verán hay una diferencia importante en el tamaño de estos vehículos bien yo la voy a poner junta ¿por qué? porque los coleccionistas de 1.64 quiero decir de Hot Wheels en realidad pueden coleccionar o podemos coleccionar diferentes tipos de escalas que se parecen más o menos al tamaño en realidad como solamente se trata de exhibición muchas veces o de coleccionar por el tipo de modelo del que se trata no interfiere tanto el tamaño exacto y preciso del que se trate yo recomiendo a los que coleccionan esta escala que son los que más se fijan en las variantes de modelos es decir, si tiene rines de una manera o de otra o de diferente color o si está manufacturado en una parte del planeta o en otra o si es escaso o tiene una firma o es de un sello determinado este tipo de vehículos se pueden coleccionar por esa razón o bien porque los coleccionan desde niños, desde pequeños hechos para jugar que luego acaban en muy maltrechos porque son para chocarlos para ponerlos en pistas para otro tipo de cosas hablando del tema de las pistas están las pistas más o menos en escala 1.43 de Scalectric su función no es que colecciones tanto diferentes modelos de eso porque vuelvo a lo mismo no hay tantos modelos, tantas variantes en escala 1.43 en escala 1.43 si, pero no para pistas entonces ojo con eso ahora bien, la escala 1.43 sola, que no es de pistas sino solamente de modelismo y no voy a tomar en este caso un modelo de los que tienen apertura porque no se distingue generalmente por eso la escala 1.43 está muy, muy, muy bien replicada ya lo hemos platicado tiene unos detalles yo me atrevería a decir exquisitos en este puedo, por ejemplo, apreciar aquí cinturones de seguridad la hebilla de los cinturones de seguridad el centro del volante el centro de las ruedas de los autos con el logotipo de Ferrari en el caso de los cuartos no es un punto pintado nada más sino se trata de una pieza aparte muchas veces tienen fotocortado en algunos raros casos tienen apertura de puertas de tapa del motor de la cajuela pero hay que considerar una cosa súper importante de estos vehículos es tan alto su detalle que pueden llegar a costar más que a veces una escala 1 a 18 o a 1 a 12 hay autos de esta escala que alcanzan precios exorbitantes pero eso sí les puedo decir si ustedes desean coleccionar la escala 1 a 43 por la exactitud por la variedad de modelos que existen esta es la escala que yo les recomiendo esta es la escala apropiada para ustedes además de que tiene otra gran ventaja no ocupa demasiado espacio entonces es más o menos manejable y la mayoría de los modelos cuentan con un capelo protector que muchas veces si ustedes no quieren sacarlo del capelo y ponerlo en vitrinas o no tienen donde ponerlo para evitar que se maltrate pueden conservarlos dentro de su capelo y se van a conservar muy bien entonces eso está genial luego me voy a ir con la escala 1 a 24 que también hay 1 a 25 1 a 23 aproximados esta escala particularmente no es el caso de este modelo pero si suelen ser autos muy fáciles de modificar existen autos de marcas muy prestigiadas tanto norteamericanas inglesas chinas que tienen más de mil piezas en la construcción del modelo haciendo de estas réplicas verdaderas delicias pero también existe mucho mercado de el tuning es decir que les cambian el color que los modifican muy del estilo de las películas de rápido y furioso y todo ese tipo de cosas para ese tipo de gente más experimental más digamos arrojada más valiente en hacerle modificaciones a los autos esta es una buena escala porque no son onerosos quiero decir tienen un precio asequible por lo tanto se pueden adquirir fácilmente y modificar entonces esta escala yo la recomiendo no tanto para coleccionar muchos modelos diferentes sino propiamente para hacerles cosas ok me voy a ir con la escala 1 a 18 por mucho la favorita de muchos coleccionistas porque porque bueno existen varias gamas ya lo hemos platicado pero algunas de ellas verdaderamente tienen una cantidad de detalles impresionantes pero además de todo tienen apertura tienen el giro de la dirección de las llantas en este caso por ejemplo abre los faros y los puede volver a a cerrar y abrir abre las puertas está alfombrado no es el caso de este modelo porque ahorita usé un modelo similar para que todos vean el mismo el mismo acabado el mismo modelo y no varíe tanto en las calidades si se den una idea pero hay modelos de esta escala que además de que alcanzan unas cantidades impresionantes tienen detalles como apertura del tapón de la gasolina o de las de la guantera se pueden dar vuelta a los birlos que quitan la llanta y se puede cambiar por la llanta de refacción en el caso de este ahorita no lo tengo aquí a la mano pero tiene el toldo que se quita y se puede poner que bueno pues es otro de los grandes atractivos que tienen las escalas de mayor tamaño así como que las piezas que conforman los cuartos los indicadores de 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 cambio de dirección los direccionales son de piezas diferentes no solamente están pintadas en algunos de estos casos existen con luz existen con sonido y esto verdaderamente les da un valor pues yo yo creo que muy importante yo aprecio mucho esta escala por eso porque se puede apreciar muchos detalles pero además también como existen varias gamas de esta escala puedes conseguir uno más económico y hacerle modificaciones al igual que en el caso de la escala 1 a 24 lo cual definitivamente es un plus para que ustedes se sientan motivados y puedan no solo coleccionarlos sino en caso de que sean más aventureros hacerles modificaciones o reparaciones arreglos a los vehículos es común que se pueda conseguir unos vehículos en no tan buen estado y poderle hacer las reparaciones necesarias para que queden pues perfectamente o bien personalizados a nuestro gusto voy a seguir con la escala 1 a 12 y 1 a 8 de las cuales desafortunadamente yo no tengo modelos actualmente próximamente espero tener un modelo de este tamaño pero eso es para coleccionistas muy exquisitos digamos que es como la situación gourmet dentro de los coleccionistas del modelismo ¿por qué? son modelos aproximadamente de este tamaño ustedes han visto que existen incluso en fascículos se pueden conseguir por piezas para ir armando tu propio vehículo de tal manera que quedan unas cosas impresionantes que tienen luz claxon apertura de puertas control remoto para la propia apertura tenemos el ejemplo de la Ferrari que es uno de los últimos modelos que acaba de terminar la colección por lo menos en México y ya se puede armar se puede conseguir pero que alcanza precios arriba de los 20 mil pesos es decir más de mil dólares entonces pues no cualquiera tiene una colección de ese tamaño por si el tamaño propiamente del modelo pero también por lo oneroso que resulta lo costoso que es tener estos modelos así como estar dando seguimiento requiere de cierta disciplina y requiere de un ahorro constante para estar desembolsando esas cantidades y poder al final armar tu modelo pero hay modelos bellísimos próximamente vamos a tener una entrevista con el feliz propietario de un la Ferrari y vamos a verlo a detalle muy muy bien como está ese modelo del mismo modo existe la escala 1 a 12 que es un poco más grande que esta voy a ponerles fotografías para que ustedes las vean y vienen muy detallados marcas como AutoArt tienen este tipo de escalas y ya bastantes modelos diferentes se han adherido a este tamaño no creo honestamente que sea fácil de exhibir una colección de esta índole habrá que preguntarle a nuestros amigos tenemos por allá al amigo Manuel que le mandamos un gran abrazo él tiene bastantes modelos de esta escala y habrá que preguntarle cómo hace para poder exhibirlos o si los tiene guardados en caja no lo sé pero bueno quiero decir que por su tamaño es más difícil después seguirían escalas más grandes en las que no me voy a meter porque es muy raro que un coleccionista tenga este tipo de modelos normalmente son aficionados a la Fórmula 1 a los Grand Prix o incluso pilotos o ex pilotos que tienen accesos a réplicas muy grandes como este tamaño o más hay por ahí un modelo que es un cuarto de escala de un Ferrari 312 me parece que es el modelo enciende el motor y bueno no sé ni cuánto cuesta el modelo pero quiero decir no es fácil que uno como coleccionista común corriente como un simple mortal pueda acceder a esta clase de modelos entonces por eso seccioné en pocas categorías esto como la 187 que es para maquetas de trenes la 164 y anexas la 1 que es bueno ya quedamos los Hot Wheels que tienen una gran variedad con diferentes variantes pero no están tan detallados ni en el exterior ni en el interior luego tenemos la 1 a 43 que es la más recomendable para los verdaderos expertos en fijarse en los pequeños detalles luego tenemos escala 1 a 36 más o menos que no es una escala tan popular se pueden coleccionar pero no existen tantos modelos ni tan bien hechos obvio todas se pueden coleccionar 1 a 24 muy fácil es de modificar muy enfocada al tuning aunque tiene modelos de alta precisión yo conozco de algunos modelos de esa escala que verdaderamente no le piden nada a 1 o a 1 18 incluso a 1 a 12 el 1 a 18 que definitivamente es una gran escala pero que a veces si puede podemos tener el problema del espacio de donde albergar una gran cantidad de modelos entonces entonces la gente que tiene muchos modelos de esa escala es difícil poderlos colocar y exhibir correctamente entonces son una gran aportación a las colecciones la escala 1 18 pero no son fáciles de tener y luego ya nos vamos con las más grandes 1 a 8 1 a 12 que definitivamente son unas joyas son la joya de la corona en una colección normalmente todos están muy bien hechos sería raro que una colección que una marca produzca un carro de este tamaño y no lo haga de la manera más adecuada entonces suelen ser piezas muy excelentes exquisitas en su acabado yo definitivamente se las recomiendo mucho pero son costosas y no son fáciles de pues de tener simplemente porque a lo mejor uno puede tener uno o dos modelos y eso constituye una colección ciertamente pero ya hablando más seriamente pues son como 10 modelos o más los que ya conforman una colección de una misma escala de un mismo tipo y eso ocupa como ustedes se darán cuenta muchísimo espacio porque si tomamos en cuenta que una escala 1 a 8 o 1 a 10 son más o menos 10 veces un carro real pues 10 carros de estos ya te ocupan lo que te ocuparía un auto real por lo tanto saquen ustedes sus conclusiones sus cuentas y verán que no es fácil tener una colección de ese tamaño últimamente he tenido algunos problemas de índole técnico por eso han estado un poco más espacios los videos pero espero que pronto se resuelvan muchas gracias por los comentarios que nos hacen gracias por estar siempre en contacto con nosotros desde tantas latitudes del planeta me da mucho gusto que nos escuchen en España en Estados Unidos en Chile en Ecuador en Argentina en Paraguay hay muchos lugares de donde nos están viendo yo se los agradezco mucho un abrazo muy fraternal a todos ustedes y recuerden que el coleccionismo es bueno para la mente y para el espíritu nos vemos en una próxima cáncer hasta la próxima si te gustó el video dale like compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información si quieres estar al tanto de todo lo que publico suscríbete al canal dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación también estamos en Facebook en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés hasta la próxima Música